Sé de unos hombres de mar que abordaron un bergantín español cargado de hidalgos castellanos y sus bellas damas. ¿Y sabéis lo que hicieron? Les cortaron las venas de sus brazos blancos como perlas y utilizaron su sangre azul para cantar. ¿Y sabéis lo que hicieron después muchacho? Por el amor de Dios señor, ¿qué más podían hacer? Cantar una canción Jim, todos la cantaron. Lola, lola, lola... En la escuridad de la noche, en que las sombras pueden avanzar En un barco que avanza sin vela, el mismo diablo es su capitán El castigo de la burguesía, del clero, del rey y el señor Venga a doler pelo sin nada, en la escuridad de la lista, tirano Taylor No corras, no te haces de esconderte, no lo intentes, no te escaparás Comenzan los ríos de la sangre, consagros al servicio del mar Horras y letras de separcan, cantando atacan sin piedra Con el frío lleno de sus almas, la justicia de la muerte contra las Desarmadas legiones oscuras, arrebatando la vida sin piedra Al que roba otras vidas humanas, solo para su lucro y su bienestar Al que roba otras vidas humanas, solo para su lucro y su bienestar Al que roba otras vidas humanas, no te haces de esconderte, no te haces de esconderte Al que roba otras vidas humanas, no te haces de esconderte, no te concepto Y tu bienestar